¡Feliz mediodía! Señores, feliz mediodía. Aunque no lo crean, estos muñecos están dividiendo una familia. Estos muñecos que uno puede interpretar como maniquíes, están creando un problema muy grave en un matrimonio. Y no solamente en un matrimonio, sino también en la relación de hermanos. Estos maniquíes no son simples muñecos como los están viendo ustedes, como podemos llegar a pensar de ser un objeto inanimado. Estos objetos y estos maniquíes para alguien tienen un sentido superior. Algo así como si no eran vida. Algo así como si estos muñecos pudieran hablar. Algo así como si estos muñecos pudieran tener relaciones con seres humanos. Al menos esto es lo que viene a denunciar hoy Marisa. Marisa está enojadísima con estos muñecos y con alguien de su familia. Vos mediodía, Marisa. ¿Qué pasa? A ver. Sí. Vengo a hacer una denuncia que se agrava por el hecho de que, lamentablemente, tengo que denunciar a un ser de mi familia. De tu familia, sí. Durísimo. Porque es familia. Nosotros somos parejas hace cinco años. Ah, un montón. Y yo, bueno, en su momento tenía un local de ropa, después muy bien no me fue. Pero bueno, con los ahorros de toda mi vida, pusimos un local de fábrica de maniquís y mi esposo decidió poner al frente a mi cuñado. ¿A tu cuñado? Sí. ¿Y qué pasa con tu cuñado? El tema es que mi cuñado es bastante especial. Eh... A mí me genera conflictos familiares. De hecho, me da vergüenza que venga a almorzar a casa. Porque tiene... Sí, porque tiene problemas emocionales graves. ¿Y qué pasa con tu cuñado? Porque, bueno, la cosa fue así. Nosotros teníamos el local. En un momento, el año pasado, nos quisieron robar. Y, a raíz de eso, decidimos poner al cuidado del local... Un tipo un sereno, un seguridad. Tal cual. ¿Y a tu hermano, a tu marido se le ocurrió y dijo, chao, listo, lo pongo a mi cuñado? A tu hermano de él. Tiene un retraso mental. Porque, bueno... ¿Esto es una definición tuya o le pasa algo así? Es algo que ya está diagnosticado. Ok. Y, bueno, le cuesta conseguir trabajo. ¿Y qué...? Y entonces decidió... ¿Puede perfectamente hacerse cargo de los muñecos, del local, de los maniquíes? ¿Puede hacerse cargo de eso? Hasta ahí. ¿Por qué hasta ahí? ¿Qué es lo que pasa? A ver, estás preocupadísima esta mujer, chico. ¿Qué te preocupa a vos? Digo, ¿por qué se queda a la noche...? Digo, el cuñado. Se queda a la noche acá cuidando a los maniquíes, que debe salir carísimo. Imagínate la demanda acá de tantos muñecos. ¿Y qué pasa con tu cuñado ahí en el local? ¿Cuál es el pensamiento tuyo? No sé qué hace. Yo voy a la mañana y encuentro el local hecho un desastre. O sea, así están los muñecos en el local. ¿Ves la cantidad de maniquíes que tienen? Son tremendos, impresionantes. Impresionantes. Ahora, ¿y qué? ¿Encontrás un desastre? ¿Qué les pasa? Están como ubicados raros los maniquíes, ¿no? Es que justamente... Miren, acá hay uno como recostado, ¿sí? Justamente. Como que está tirado acá en el piso. Otro que... Otro que está practicando... Como, perdón, no sexo oral. Otro que está tocando el culo, chico. Es como una orgía. Es una orgía de muñecos esto que está pasando. ¿Cómo es la cosa? Sí, sí, sí. Para vos lo dejás, para... Acá están todos en frilita, acá no se están moviendo. Yo, por lo que veo acá, me pidieron que casi ni los toquen, porque puede llegar a ser que cobren alguna especie de vida. A ver, pero... O sea, vos cuando llegás están todos acomodados de esta forma. Yo cuando llego están en posiciones sexuales. Esta, esta es tipo de posiciones, así. En estas posiciones... Es un quilombo de muñecos. Están todos tocando los muñecos, todo. Increíble, sí. Y... Y los encuentro en estado... A ver, a ver, a ver, a ver las cosas que te vas encontrando. Ahí está la foto que vimos recién. Déjame ver un poquito. Acá hay algunos... ¡Está soplando la nuca! Algunos sin cabeza, le sopla la nuca. A ver qué tenemos acá. Ay, 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 ay. Mirá cómo le toca la cola también al muñeco. O sea, y vos pensás que... Pará, vos pensás que es tu cuñado el que se dedica a ponerle poses raras, así como... No sé. Medias sexuales de los muñecos. ¿Le gusta tocar los muñecos? Es que... Es que es el único que se queda a cuidar el local, justamente. Y lo tiene que dejar en condiciones. Ah, mirá, mirá, mirá. Claro, ahora entiendo. O sea, son los muñecos estos que... Antes no pasaba. Antes que llegue tu cuñado, esto no pasaba. No, no, no. ¿Y vos qué pensás de tu cuñado? Y... Ya te comenté que tiene problemas. Sí. Y que... Que bueno, o sea, es una persona renitaña que le cuesta relacionarse, que nunca le conocí a una novia, ni un amante, ni nada. Y es raro. Y de repente me encuentro... Ok. Mirá. Él tiene que cuidar todo y los encuentro rotos. Sí. Manchados. ¡No! ¡Manchados! Sí, manchados. ¿Manchados? ¿Qué? ¿Pintura? ¿Cal? ¿O de alguna mancha...? No, manchados. O sea... Pegajosos, manchados. ¡Oh! Ahí está, chico. ¡Plasticola! Plasticola, chico. ¿Qué se imaginan? ¿Qué están pensando? Vamos a hablar con el marido. A ver qué tenemos acá. No sé qué sé yo. Tanto hablamos de estas cosas. A ver, Emanuel, ¿cómo te va? Vos me odia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No debe ser fácil. Me creo que tu esposa se la agarre con tu hermano y que hable de esa forma. O sea, de su cuñado. No, la verdad que no. Porque mi hermano en realidad tiene un problema. Ah, sí. Tiene un problema. Tiene un retraso madurativo. Lo que pasa es que ella no lo sabe reconocer. No lo puede entender. Mucha gente igual no lo puede entender. Él tuvo un... ¿Tu hermano es más grande o más chico que vos? Es más grande que yo. Es más grande que vos. Sí. De chico tuvo una enfermedad, un problema. Y... Bueno, lo que pasó es que... A través, a causa de este... A raíz de este problema, tuvo este retraso. Ajá. Y... O sea, mentalmente tu hermano tiene una edad de... Como si fuese un chico más chico, podría ser. Lo puedo entender de cierta forma. Sí, totalmente. Un nene. Ahora, vos le diste la oportunidad de que tenga laburo. Porque puede trabajar, puede hacer este laburo perfectamente. Sí. Yo... Mi hermano hace... Después... Yo me tuve que hacer mucho, mucho tiempo cargo de mi hermano. Ya después de que falleció mi... ¿El chiquito? Sí, era como una especie de niñera. Ok. Siendo él más grande que yo, eh... Te tuviste que hacer cargo de él. Sí. ¿Y qué sentí que tu mujer lo define así? Casi como una especie de pervertido, como si acomodara los muñecos, como si fuese un degenerado. Es que es un degenerado. Es un degenerado para vos. Es un degenerado para vos. Sí. Es un degenerado para vos. A ver... Me dejá ver... Me dejá ver un poquito lo que tenemos. Sí. Vos vamos a conocer un poco más en la historia. A ver si aparece acá tu cuñado o el hermano de él. Y vamos a entender un poquito a ver qué pasa con esta historia de los muñecos. A ver... Este es... Este es tu cuñado. Mirá, está todo sucio, empolvado. Él habla... Ah, él habla con los muñecos. Qué lindo. ¡Ay, pobrecito! Ah, es tipo... Ah, mirá. Vamos a hacer un cambio. Dale. Sí. Ah, él habla con los muñecos, chicos. Qué linda que queda. Qué linda que queda. Cambia cabeza. Acomoda las cosas. Esto te sorprende a vos. Digo, cuando lo ves a él. Este es textual. Mirá, él empieza a modificar. Ah, le pone peluca. Los viste. ¿Qué sentís? ¿Para qué piensas que hace eso? ¿Para qué piensas que hace eso? Es que justamente como no puede tener una relación de pareja o una persona real o que no puede relacionarse con ningún ser humano... Para, ¿a vos le estás pidiendo a tu marido que eche al hermano del laburo? No te gusta lo que está haciendo. No, la verdad que necesito que lo eche. ¿A vos lo echarías a tu hermano? Es así. ¿Lo echarías o no lo echarías a tu hermano del laburo? No, vos voy a echar a mi hermano. ¿Cómo echar a mi hermano del laburo? A ver... Yo siempre traté de que mi hermano, más allá de su problema, siempre trate de crecer. Siempre lo quise ayudar. Claro. ¿Y esto le hace bien? Obvio que le hace bien. Está preocupado, labura... Es más, cuando yo me mudé con ella, después de que falleció mi vieja, hace unos ocho años más o menos, yo vivía con mi hermano. Y cuando ella me planteó de irnos a vivir juntos y todo esto, a mí me costó mucho dejar a mi hermano... ¿Pero qué te parece? Claro, toda una vida cuidándolo, protegiéndolo... ¿Igual él vive solo? Hoy en día vive solo. Se puede cocinar, se puede laburar, se puede hacer todo. Fue un logro muy grande, por supuesto. Ah, qué bueno, qué bueno. Y yo quiero que siga avanzando. Pero te sostuve la vela un montón de tiempo, ya no lo puedo aguantar más. Ah, mirá, mirá, se pone a bailar con los muñecos. ¿A vos te parece divertido que haga este tipo de cosas? ¿Te parece recreativo? Hay que pasar una madrugada, chico, no una noche rodeado de muñecos, ¿no? A mí, mientras que cuide el local... ¿Y lo cuida el local? ¿Lo cuida o no lo cuida el local para vos? No, la verdad que no. La verdad que no. La verdad que no, porque yo no puedo confiar en una persona que habla con un maniquí. O sea, estamos todos locos. O sea, no puedo confiar en una persona que tiene este tipo de comportamientos. Nosotros pusimos a una persona para que cuide el lugar después del robo que tuvimos. Mientras que él esté ahí, no pasa nada, ¿eh? No pasa, no pasa absolutamente nada. A ver, Silvia. A ver, Silvia. ¿Cómo entendemos esto de que alguien pueda mantener diálogos con un maniquí, o que pueda bailar con un maniquí? Lo voy acá agarrado, bailando un tanguito, poniendo peluca, cambiando cabeza. A ver, doctor Carl, a ver quién me ayuda. A ver, vamos. Sí, Emanuel me da muchísima ternura. Está notablemente preocupado por su hermano. Como siempre lo quiso y siempre lo protegió. Cuando uno está mucho tiempo, muchos años al lado de alguien, es muy fácil que se desdibuje el peligro, por ejemplo, en este caso. Para mí es una persona peligrosa, pero Emanuel no lo puede ver. Y lo que sí ve es que, bueno, mirá, mientras vean gente no van a entrar en el negocio, así que está bien puesto ahí. Lo que pasa es que tu hermano merece, necesita un tratamiento un poquitito más fuerte, por lo que vemos, ¿no? Aun cuando tu mujer no te lo está diciendo con mucho cariño. A ver, Carl. Yo me pregunto por qué el maniquí está hecho a semejanza mío. No entiendo. ¿Por qué a semejanza soy yo por esto? A ver, si puede poner serio, Carl. Estamos hablando de un debate. Usted no es el protagonista acá. Pero no es el protagonista. A ver, a ver, a ver. Se puede, digo. Lo que está haciendo el hermano acá es un contexto también de inclusión, de hacerlo sentir parte al hermano de esta empresita que está teniendo un emprendimiento. ¿Saben qué feo estar entre una mujer que también quiere él y el hermano que debe ser la vida, que él ha sentido protegerlo todo el tiempo? Totalmente. No debe ser sencillo para vos lo que te está pasando. No, no llevo una vida simple, mi hermano. La peleó bastante. Ok. Y... No sé, me molesto. Me molesto. Dejame ver, digo, si los comportamientos de él son, digo, son buenos o si a ella le preocupan. ¿Qué está haciendo? ¿Esto está teniendo sexo con un maniquí? ¿Está teniendo sexo con un muñeco, tu hermano? ¿O le está regulando el balance o no sé? Claro, esto es lo que te preocupa a vos. O sea, que ya empiezas a tener sexo con un muñeco. ¿Por eso vos decís que es un pervertido? Es que es un pervertido y a mí... Y la que acomoda a los muñecos sos vos. Cuando llego en la mañana encuentro todo hecho un desastre. Y tenés que limpiarlo todo. Desprolijo, todo roto, lo tengo que limpiar. Se supone que está a cargo del local. ¿Tiene que estar cuidando el local o no? Bien, ¿vamos a hacer algo? ¿Vamos a hacer algo, chicos? Me está poniendo como la mala de la película. Pará, pará. Estamos hablando de una persona que está acá. Bueno, pero pensá en esa. Estamos hablando de una persona... A ver, pará. Estamos hablando de una persona que está acá y yo lo quiero conocer. Lo quiero conocer a Alberto. Creo que todos lo queremos conocer. Está acá, viene acá y yo de problema. Vamos a conocerlo a Alberto. ¿Cómo le dicen Beto? Betito, Beto, Beto. Beto, Beto. Hola, Beto. ¿Cómo te va? Manu, el de la tele. ¿Cómo andás? Bien. Bien. Bienvenido, eh. Bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, a ver. ¿Cómo es la relación que tenés con la mujer de tu hermano? ¿La querés a ella? Es mala. Ella me reta todos los días y se pelea mucho con él. ¿Se pelea mucho? Sí. ¿Y vos creés que es por vos? No, no sé. A ver, a ver. Me dice degenerado y yo no soy degenerado. Beto, a ver, esperá, esperá. Ella viene a plantearte a vos, o viene a plantear a tu hermano en realidad, que está preocupado por el comportamiento que vos estás teniendo con los muñecos, con los maniquíes estos. Ellos son mis amigos. ¿Son tus amigos? Sí. ¿Qué son ellos para vos? Ella es Teresa. Sí. Él es Juan Carlos. Ah, no, no. Rita es. Rita. 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 ¿Y vos hablás con ellos? Sí. ¿Te hacen compañía a la noche? ¿Cómo es la cosa? Siempre. ¿Qué charlas? Ve, contame, contame. Tomo mate. Tomo mate. Tomo las naipe, el ajedrez. ¿Y te hablan ellos a vos? Sí, sí, sí. ¿Te hablan a vos? Sí, 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 me hablan. ¿Y de qué hablas? De todo. Hasta bailamos. Sí veis imágenes que estabas bailando. Sí, sí. Ahora, pará. Acá hay una imagen que es preocupante porque estamos viendo una imagen que pareciera ser que vos tenés sexo con los muñecos. ¿No tuviste algún encuentro con los muñecos? No. No, eso no. No, yo esas cosas no hago. ¿Eso no lo hace? Tiene el apetito sexual de un puber, es la verdad. Ah, ¿tiene el apetito sexual de un puber? ¿Vos estás en pareja con alguien? ¿Tenés novia? ¿Tenés alguna relación? No, me hago la paja nada más. ¿Cómo? No, pará, pará. ¿Qué? Me hago la paja nada más. Bueno, chicos. Perdón. Vamos a cuidarlo. Termino. A ver, bueno, está bien. Está bien, está bien. A ver. ¿Y todos estos muñecos que están acá los reconocés a todos? Sí. ¿Y hablás siempre con ellos? Hablás siempre con ellos. Ahí está Pablo. ¿Este es Pablo? Sí. ¿Este es Pablo? ¿Graciano? Pablo, sí. ¿Sí, Pablo? Sí. Muy bien. ¿Qué más? Mirta. Mirta. ¿La chiqui? Sí. ¿Y el que está acá atrás? Él es de Ernesto. Ernesto. ¿Y la que está acá atrás? La novia de Ernesto, que se llama Filomena. Filomena. ¿Y el que está acá atrás? Son todos iguales para mí, pero no. No, para mí no son todos iguales. ¿Y él quién es? Él es Jorge. Jorge. Y está saliendo con ella. Con ella. Sí, con ella está. Muy bien. ¿Y él? ¿El último quién es? El novio de él. Ah, ¿ellos dos están juntos? Sí, sí, sí. Ah, mirá. ¿Y esto te lo cuentan a vos? Digo, mientras vos... Digo, tu hermano no está y tu cuñada no está. Vos conocés cosas que nadie conoce sobre estos muñecos, me imagino, ¿no? Sí. ¿A vos te gusta que tu hermano cree este mundo sobre los muñecos? ¿Te gusta? Yo... A mí lo que me importa es que él esté bien, que trate de recuperarse. Yo creo que dando el laburo es una manera de que vaya creciendo en la vida. Más allá de los problemas que él tiene. Ya te repito, que viva solo fue un logro, pero yo no me gustaría echarlo y dejarlo así en la nada. Vos sentís que lo dejás tirado, se lo echás. Vos estás contento con el laburo, no te preocupes, estás contento con el trabajo. Yo sí. ¿Estás feliz con el trabajo? Yo barro, juego, ordeno y hago un montón de cosas más. ¿Y se te pasa rápido la noche? Sí. A la mañana, antes que venga la mala, me voy. O sea, nunca la querés cruzar a ella. No, trato de que no. A ver, vamos a conocer un poquito, a ver cómo es el trabajo tuyo, ¿no? Tu laburo, Manuel. A ver que conocemos. Vos tenías que acomodar los muñecos. O sea, vos no te molestas, sabés que él puede llegar a jugar y no te molestas ir a acomodar los muñecos, ¿no? Sí, no te molestas. ¿Y por qué piensas que a tu mujer le molesta tanto la presencia de tu hermano? Sinceramente no. ¿Querés preguntárselo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te molesta? Que no me molesta la presencia de tu hermano. O sea, yo comprendo porque me estás poniendo como una hija de puta. O sea, a mí, claro, porque no es así. No, no te estoy poniendo como una hija de puta. Quiero que me entiendas que él es mi hermano, es mi sangre y no puedo dejarlo en la calle así como si nada. Pero yo te entiendo, o sea, yo le tengo aprecio porque le tengo aprecio. No, aprecio no le tenés. Él me dice la mala. Aprecio no le tenés. Él me dice la mala, pero yo le tengo un aprecio. Me da un poco de miedo, te soy sincera, me da miedo. Alberto, para vos Marisa, ¿te quiere a vos? No, ella no me quiere. No, yo te quiero, no seas así. Pero la verdad es que a veces me das miedo. A veces me da miedo. ¿Te da miedo, eh? ¿Miedo por qué? Si es un dulce de leche. Pero vos porque sos el hermano, decís, pero a mí la verdad es que no. No lo querés conocer. Él no es una mala persona. Tenés que saber tratarlo, nada más. Está bien, pero esto así, algo va a haber que modificar. O sea, no puedo llegar al local. A ver, un segundito. A ver, a ver, pará. Vos tenés miedo, aparte de todo esto. O sea, a vos, tu cuñado te da miedo, más allá de todo lo que viene diciendo. Es fuertísimo. A ver, Silvia. A ver, Silvia. Sí. Recién cuando vos le preguntabas a él qué opina cuando juega de esa manera, la naturalidad con que Emanuel te contestaba, a mí no me pasa nada. Está jugando como si fuera un nene que juega con soldaditos, ¿entendés? No le pasa nada. Él no está viendo pecado. Y el hermano tampoco, ¿no? Viste que él te dijo recién, es un puber. Es un niño y está despertando sexualmente también, sí, ¿no? Viste con la sinceridad que te hablaba. A mí me encanta, Linda, que vos ahora estés teniendo otro tono. Digo, sentís que no está bueno y me parece bien que vos estés buscando una solución. Claro que hay que buscar una solución y para mí tiene que ser una solución de un profesional. No entiendo cómo no está tratado este chico. Emanuel, no puede ser que no esté tratado. Para vos es natural, mi vida, pero ¿está enfermo? No. ¿Encerrarlo? No, pero hay que tratarlo. ¿Está medicado? ¿Tiene alguna medicación? Él está medicado. Tiene que estar medicado. Pero tiene un tratamiento psicológico. ¿Vos hablaste de estas cosas que suceden? Sí, por supuesto. Él está medicado, todo, pero... Es así. Pero, perdón, perdón, perdón. Te voy a pedir una sola cosa. Digo, yo te entiendo, le tengo la enfermedad, le tengo aprecio. Tiene que estar con una contención psiquiátrica, la medicación, pero no quiero que se masturbe más en el depósito. Nosotros como amigos tenemos que ayudar a crecer. Pare, 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 pare. Lo único que pido puede ser... Un segundo. La acusación que estás haciendo es fuertísima, chicos. O sea, vos estás acusando a él de que se masturba dentro de tu local de muñecos. Vamos a ver un poco... A ver, recién... Vamos a ver qué registran las cámaras de seguridad dentro de tu local también, ¿no? Vamos a ir conociendo un poco lo que tenemos en este mediodía. Dios mío. A ver, relación con los muñecos. Él también, digo, Manuel tiene como un trato que los acaricia a los muñecos, ¿no? No, no, no. Como si... ¿Vos sabés esto, Manuel? ¿Vos sabés esto? Digo, no sé si los tratas así. Pues es una cuestión de relieve, se van viendo también los locales. O qué es lo que pasa, o cómo está hecho, no sé. Mirá, qué sé yo. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, no sé. Mirá. Es normal esto que se pueda tocar así un muñeco. Digo, quizás no sé si se ve la porcidad del plástico con lo que está hecho, no sé. Pero lo está tocando como si... No sé. Digo, se miguen así, se toca así esto, así como... ¿Cómo, cómo, cómo...? No, no, no. ¿Está tocando? Eh, eh. ¿Vos viste dónde va la mano acá, chicos? A ver, vamos a ir viendo... Vamos a ir viendo más cositas. ¡No! 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 ¿Esto es Emanuel o es Alberto? No, no, no. Pará, pará, pará. Este sos vos, Emanuel. ¿Este sos vos? Sí. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Estás tocando? Estoy tanteando la calidad del maniquí, ¿verdad? Ah, no, no. Pero pará, lo tenés que acariciar así. Vos tenés que ver qué es la... El plástico, ¿qué se ve? Sí, con la pintura, todo, con el tacto. Con el tacto. Con suavidad, sí, tenés que... Claro. O sea, vos me estás cargando. Bueno, pero pará, ¿qué ves acá? ¿Qué ves acá? Pará, pará, pará. Te da un beso también el muñeco. Bueno, cuando adorás tu laburo, a ver qué regista en las cámaras de seguridad. Vamos a ver. Este Emanuel como en pose de muñeco. Es un muñeco más, ¿no? ¿Qué hacés con esto? Es... Es extraño esto, chicos, ¿no? A ver, vos te ponés así en pose que para pedir el próximo maniquí, como querés que venga la forma, te sentís un muñeco más. ¿Cómo es? Tipo, encárgame uno... Encárgame uno así. No sé cómo es la cosa. Sinceramente, ese era un día de ocio y... Y juguata ese muñeco un rato. A bordear, sí. Por un momento. Ok, a ver, pará. Ah, o sea, esto ya... Pará, pará. ¿Sabés qué pasa? También te vas a enojar de eso. Estaba un momento aburrido y me puse a joder. Nada más. Es raro esto. Es muy raro. A ver, pará, pará, pará. Aburrido, aburrido. Porque quizá con los siguientes videos que tengo de las cámaras de seguridad, la cosa no es... Era un momento sin labura. Un segundo, Manuel. A ver. Quizá, si seguimos viendo los videos, la cosa no termine siendo esto, ¿no? Y si es otra cosa, y si lo que está pasando es otra historia... Vamos a ver. Vamos a ver con qué nos encontramos. A ver. Vamos a ver con qué nos encontramos. Qué fácil. A ver, estas zapatillas, ¿quiénes son? Pero recién veíamos una imagen, una sombra. Y como que está... No. A ver. Se durmió tremendo adentro. Necesita convención. ¿Qué estabas conteniendo la muñeca ahí? Estabas abrazando la muñeca. ¿Qué pasa, Manuel? Digo, no es tu hermano acá. ¿Sos vos? ¿Sos vos? Sí, no, estaba... A ver. Dejame ver un video más. Dejame ver un video más. Dejame ver un video más. Estas son las cámaras de seguridad local. Miren la cantidad de muñecos que hay. Y él se va deslizando como si fuese un objeto de deseo, ¿no? Se ve algo como que ahí pasa algo más, chicos. Más que... Dejo, la manera que toca... Pasa algo raro acá, ¿no? Pasa algo raro acá, chicos. Acá... ¿Qué dice? Es un control de... Pará, pará, pará. Vos estabas diciendo que Alberto es el que hace este tipo de cosas. Me parece que no es Alberto, hermano. Es tu propio marido el que está haciendo esto. No lo puedo creer. No, no lo puedo creer. A ver. ¿Qué no podés creer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué...? Yo te puedo entender que no estábamos bien, pero... De ahí a que... Te calientes con un pedazo de plástico. Que te acuestes con un maniquel. Que... O sea, que eras vos. No... A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Tenés algo para decirle a tu mujer? Te calientan estos muñecos o te sentís algún tipo de atractivo. No, sinceramente, no me calientan los muñecos. No, no me calientan. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hace seis meses que no me tocas un pelo. ¡No! Hace seis meses que no me tocas un pelo. Porque estoy estresada. En casa no puedo hacer nada. Estoy estresada con esta situación. En casa no puedo hacer nada porque vos no me querés tocar un pelo. ¿Afuera qué hago? Si te hago algo afuera es infidelidad. Entonces, ¿qué hago? No, no, no. ¿Qué hago con mi vida? ¿Vivo masturbándome? No sé, no sé. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora relajense un poco. A ver, Silvia. ¿Y yo qué hago? Un segundo, un segundo. Pará, pará, pará. Ustedes están mal. Acá están viviendo una crisis. El tema es que, ¿saben qué? Arrancamos el programa con Marisa acusando a Alberto. Alberto está teniendo un laburo. Está tratando de pasar la noche, de cuidar las cosas. Y ahora se dieron cuenta que se dio vuelta todo. A ver, Carl, a ver. Pero estamos bien. Porque se están destapando, se están liberando un poquito. Quizás a partir de hoy empezás a disfrutar un poquito más la vida vos. Y bueno, atención. A ver, Silvia. En un ratito me vas a decir lo que tienes para decir Silvia. Sí, claro, no. ¿Saben por qué? Si te voy a decir algo, Silvia, guardé ese suspiro porque nos sorprende a todos. Si me van a tener unos minutos, vamos a hacer una prueba que es reveladora. Si con esto piensan que acá la cosa está, y si vuelvo a cambiar esto, y si hay un video que aparece que en realidad no es lo que todos estamos pensando y termina siendo de una manera distinta. Vamos a ordenar un poquito todo esto. Los muñecos. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar todos los muñecos. Vamos a acomodarnos todos bien. Lucho, por favor. Hacemos una pausa. Dame unos minutos. Y ahora vemos cómo sigue la historia del muñeco. Dale pausa, ya ven. Bueno, este es el panorama en este mediodía. Todo parecía ser como que el principal implicado en esta historia era el cuñado de Marisa. Marisa vino a decir que el cuñado era un pervertido, prejuiciosa. Y el tema es que a pesar de que fuimos pasando el tiempo, hemos visto palabras horribles, nos empezamos a dar cuenta a través de los videos que podría ser Emanuel quien se enamorara de estos muñecos, de estos maniquillos, laburan en esto. Vamos a ver un poquito más cámaras. Digo, me parece que quizá hay un video que como yo le decía antes de la pausa ya podés llegar a cambiarlo todo. A ver Marisa, yo no sé qué está pasando acá con los muñecos, pero algo raro pasa y quizá tu cabeza empieza a cambiar un poquito. A ver, vamos a ver qué pasa en este mediodía. A ver qué conocemos. Acá lo vemos... ¿Quién es? Es Beto. Está barriendo Beto. Acá está Beto. Están los muñecos. Después laburó toda la madrugada. Ahí lo vemos a Beto. Ya me ha costado dormir un ratito Beto después del laburo. Lo que estoy viendo... No. Terminó su día y se fue a dormir, chicos. Ahí está. Ahí está. Tiene que dormir. Bueno, bueno. A ver, chicos. No le pasó nunca en la plaza de estacionamiento. Es que a tanto pueda relojear un poquito en la silla. Bueno, qué sé yo. No vamos a criticarlo por eso, Beto. A ver. Mientras él duerme... ¡Oh, mirá! ¡Oh! Mirá cómo estamos planteando pruebas. Este tremendo chate termina siendo Manuel. No, 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 no. No, no. No, mirá cómo lo dejó con el muñeco a la muñeca abrazada. ¡Para que no le fuente a vos! Ah, mirá cómo plantó pruebas para que vos lo acusaras a tu cuñado, en realidad. No tiene nada... Ahora te van a agarrar a vos. Le dice, mirá... ¡Vos no lo cuidaras a tu hermano! ¿Vos no? ¿Qué es esto? ¿Qué tenés para decir, Manuel? Sí, obvio que lo cuido. Lo cuido. ¡Esta es la víctima! ¿Tenés algo para decir esto? A ver, a ver. Lo estás mandando al muñeco a tu propio hermano. ¿Pero con quién me casé? Silvia, a ver. Te has estado con la víctima. Silvia, a ver. Bueno, 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 no. Es evidente, es evidente. Esto debe haber venido desde siempre, desde la llegada de él al mundo, de Manuel al mundo, debe haber pasado esto. Pero al principio con todo, seguramente. Y entonces lo que está haciendo es mostrarle a los padres, ahora te van a agarrar a vos, porque debe haber sido siempre muy defendido por sus padres, Beto. Siempre debe haber sido el protegido. Entonces, creo que lo que guarda es un rencor tremendo. El que necesita apoyo psicológico, mi amor, sos vos. A ver, Carl. Estoy viendo a Emanuel como un muñeco. Emanuel, te estoy viendo como un muñeco maldito. A ver, señores. Vamos a hacer algo. Vamos a agarrar la votación a ver de qué lado están ustedes. Si el de Marisa, si el de Manuel. Por Alberto también quedó, ¿no? Un poco expuesto a toda esta situación. Alberto, mira, ¿no? Qué pedazo de inocencia. Sí, está chiquito, mi amor. Esa. Yo vivo solo en mi casa y ellos me trataban mal siempre. Ay, pobrecito. Yo te trato mal. El color que estoy viendo ahora. Ay, no. Pero eso fue... Era un juego entre nosotros, ¿no? Yo no jugaba así con ellos. Yo soy mis amigos. Yo te lo apoyé encima nada más, Beto. Sí, siempre apoyaste. Claro, el tema que viene, ¿cómo terminó bancándose? Alberto, te trato también. No, pobrecito. Vos tenés algo para decir después de esto, Marisa. Es que la verdad es que ahora me siento mal. Me siento mal. Perdón. Beto, te pido disculpas. Me siento mal por haberte maltratado y la verdad me sensibiliza a la situación y te deja a vos en un lugar horrible. La verdad, no lo puedo creer. Vamos a cerrar la votación telefónica, a ver de qué lado están ustedes. A ver, Marisa o Emanuel, a ver qué pasa acá también en el show de problemas. Claro, Marisa, el 78% de la gente está de tu lado. Emanuel, el 22% de la gente está de tu lado. Vení acá, Manuel, por favor. Vení, Marisa, por favor, acá al lado mío. Porque este momento... Uy, prepárense para lo que va a ser el momento de definiciones. Claro, llega ahora. Estas son las definiciones en el show de problemas. Silvia, ¿cómo lo definís? No, yo lo que quiero, Marisa, es que alcances la misma compasión. Viste que recién te arrepentiste de haber acusado de esta manera a tu cuñado. Bueno, ojo con lo que haces con tu marido porque necesita una atención psicológica. Doctor Carlos. Un mal hermano, un mal ejemplo de vida. No te mereces mi respeto. Y a vos no te perdono los seis meses de sin sexo. Bueno, cualquier pareja puede tener algún inconveniente también, ¿no? Seis meses. Gracias. ¿Vamos al cono del silencio? Vamos a ir al cono del silencio. Vamos a bajar. Vamos a ir al cono del silencio a ver qué pasa. Pobrecito Beto, ¿no? ¿Cómo lo dejaron plantado acá con esto? Vamos a bajar al cono del silencio a ver qué decisión toman también como pareja, ¿no? Qué cosa, ¿no? La miseria humana a veces, ¿no? Hasta qué punto llega de exponer a cualquiera el precio de cualquier cosa. Sus micrófonos están cerrados. Les voy a dar un minuto para que puedan conversar acá en este cono. Bueno, en esta historia que parecía ser todo lo contrario a lo que se había planteado en un principio. A ver, estamos en el show del problema. Un minuto, 60 segundos. A partir de ahora, este minuto íntimo, Beto está abrazado a sus amigos, los muñecos. Y en estas declaraciones cruzadas, ella, Marisa, vino a acusarlo a su propio cuñado diciendo que era un pervertido, un degenerado. Y parece que el pervertido degenerado terminó siendo su propio esposo, Emanuel. Invertido en un local de muñecos. Y Beto lo cuida de noche, ¿eh? Tiene un retraso madurativo. El hermano lo puso ahí para que labure. El tema es que también le planta pruebas para toda la macana que se manda al propio Emanuel, que es más chico. El matete que debe tener también Marisa en la cabeza. ¿Qué va a pasar con esta pareja también, no? ¿Terminará? ¿Seguirán? Es como medio enfermizo todo cómo terminó la situación, ¿no? Terminó muy raro. Es difícil, ¿no? Hablar, enamorar, tocar a un muñeco. Bueno, parece que la cosa trasciende un poquito más allá de lo que uno se puede llegar a imaginar. Vamos a levantarle el cono. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo, chicos? En medio acuerdo, digamos. ¿Hubo o no hubo? Acá no hay medio. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Mi hermano va a seguir trabajando, eso es lo bueno. ¿Y qué es lo malo? Que nos separamos. No hubo acuerdo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vos le pediste separarte? Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece al verlo ahora, Emanuel? Y realmente me desilusionó. Yo entiendo que vos estés mal, también necesitas una contención psicológica. Sí, necesito algo sexual, por favor, que hagamos. Bueno, sí, pero acusaste a tu propio hermano, te hacés la víctima. No acusé a nadie, le apoyé un muñeco encima, nada más. No es para hacerte un circo. No te hiciste cargo. Es difícil, ¿eh? Estamos jodiendo con mi hermano, vos estás en rocaza, bajando la pelota. No, tu hermano no sabía. Tu hermano no sabía que... Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ya tuvieron tiempo para hablar, discutirán luego. Traten de hablar, por lo menos con respeto. Es una pareja que en algún momento se querían. Les agradezco por haber venido. Manuel, ¿te podés ir por allá? Gracias. Marisa, ¿te podés ir por allá? Alberto, gracias por haber venido, ¿eh? Gracias por haber venido. Bueno, tremendo. Le vamos a dar una vuelta al programa. Mamita, lo que hagamos de ver con los maniquíes. Una locura. Siempre uno se sorprende. Impresionante. Bueno, amigos, esta situación ya ha cobrado la manera de ser un verbo. Ustedes conocen la historia del jugador de fútbol que parece que estuvo con la mujer de uno de sus mejores amigos. Bueno, quedó como un verbo. No lo quiero mencionar porque qué sé yo si tenemos un quilombo. Pero parece que acá el verbo se puso play, se ejecutó y hay casos verídicos que esto sucede. Traición entre dos amigos. Uno viene a acusar a otro de haberle fifado a la novia, señora. Vamos a conocerlo, Agustín. Vamos a darle la bienvenida a uno de los amigos que hoy está indignado con su mejor amigo. Veremos qué pasa. Parece que lo incardearon, le robó a la novia. A ver, Agustín, bienvenido. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, hermano? ¿Qué pasó, papá? Estoy acá muy mal, enojado. Lo siento mucho. Es un tema que me tiene muy triste, la verdad. ¿Y qué te parece? ¿Cómo te va a tener triste? Más que un amigo, era un hermano para mi cumpleaños juntos. ¿Para de toda la vida, chiquitito? De toda la vida, de chicos. De chicos, del barrio. Compartir cumpleaños, meriendas, cena. Y me garcó mi novia. Me robó a mi novia. ¿Novia de cuánto tiempo? Dos años. Dos años compartiendo todo. Dos años, él viniendo de vacaciones con nosotros. Yendo a cenar, comiendo. Yendo a cenar. Por ahí, viste, yo estaba medio corto del tiempo, la llevaba a la casa porque vivían cerca. Yo plena confianza en él tenía. O sea, vos... A ver, pará. Antes de todo esto, ¿vos podías dejarla tu novia charlando con él solo? Cero gramos. No, nada, nada. Como si fuese la hermana de él, por ejemplo. Sí. Yo creí que era así. Yo creí que él nunca iba a hacer nada malo. ¿Y es lo peor que te puede haber hecho él? Yo creo que sí. Porque deposité toda mi confianza en él. ¿Y él te lo justifica? ¿Qué te dice cuando...? Pasa que cuando me enteré, no me lo crucé, no lo quiero ni verme, ¿entendés? O sea, ¿lo vas a ver ahora? Sí, sí. Bueno, vamos a conocerlo, vamos a conocerlo. Se llama Nicolás. Este chico lo vamos a recibir. A ver, Nicolás, bienvenido. Feliz mediodía. ¿Qué situación hoy, chicos? ¿Qué haces si te roban...? A ver, robar no, pero vamos a tratar como una cosa, ¿no? Pero, ¿qué haces si están con tu mejor amigo? Tremendo. A ver, Nicolás, bienvenido. ¿Cómo estás, Nico? Bien, bien. ¿Cómo se están viendo la cara otra vez? Eh, a ver, ¿qué pasa? Yo, primero que nada, quiero aclarar que yo lo sigo considerando un hermano. Para vos es un hermano. Para mí es un hermano, ¿no? Para vos es un amigo. Nos criamos juntos. Ok. Prácticamente nos conocimos desde muy chicos, jugamos a la pelota, todos juntos. ¿Vos le robaste? Ah, mirá, mirá. Cállame, esta foto... Uy, ya la saqué, mirá. Estas fotos son inolvidables. O sea, acá jugaban de chiquitito a la pelota. ¿Se acuerdan cuando le ponen los stickers a la fotito? ¿Se acuerdan, chicos, cuando le ponen los stickers? Miren ahí arriba el arquero. Pará, en esta que se llama. Impresionante. Ahora, ahora, prestemos atención, prestemos atención. Ustedes toda la vida juntos. Toda la vida. Siempre cien por cien códigos. ¿Y de repente es que te dieron ganas de estar con la novia de él? Justo con la novia de él. Pasó... 500 minas tenías. 500 minas tenías. 500 minas tenías. 500, vas un boliche y 500 minas. Mi novia se fue a agarrar. Justo tu novia. Justo mi novia. Yo no lo busqué. No lo buscamos. ¿Ella te buscó a vos o se buscaron los dos? No, no es que nos buscamos. Simplemente pasó. A veces las cosas pasan así. Uno no quiere, pero pasa. ¿Pero mientras estaban de novio? Y bueno, lo que pasa es que... Mientras estaban de novio había algún tipo de histeriqueo. Ella te miraba, te decía algo, te decía alguna palabra. ¿Qué sé yo? Uno intuye que ellas se gustaban previamente. Si no, esto no es que puede pasar de un minuto a otro. ¿Siempre te pareció linda? ¿Te gustaba? ¿Te gustaba la forma de ser de ella? La verdad es que cuando me la presentó no la miré como una mujer. A ver, es linda. O sea, sí, es linda. Pero no me interesó nunca, se puede decir. Sí. Pero después fue avanzando la relación de ellos y fue avanzando... La relación de los tres, se puede decir. A ver, pero dejame ver, a ver si va la relación de los tres. Mirá, salen campeones. Pulvito, equipito. Ahí va, dale campeón, dale campeón. Ahí va, ella. Pero pará, ¿ahí estaba de novia con vos o estaba de novia con él ahí? ¿Estaba de novia con vos ahí en ese momento? Sí, sí, sí. Y lo abrazaba a él. Sí, sí, sí. Y lo abrazaba a él. Mirá, mirá cómo le abrazaba. Pero pará, sí, ahora todo cobra sentido, pero antes no. A ver, pará, pará. ¿Sabés lo que pasó? Mirá cómo festejaba yo, dije, mirá, con mi amigo de toda la infancia, salió campeón. Pero tu novia no iba a abrazar a él. Pasa, él también es un garca, hermano, porque estas cosas no se hacen. Pero pará, pará, pará. ¿Y ella te fue infiel a vos con él? Sí. ¿O vos ya habías terminado la relación? No, no, estábamos de novia hasta hace poco. Estábamos de novia hasta que te dijo... Hasta que yo me enteré, hasta que yo me enteré que me garcó con este. Si es así. Pará, pará, pará. O sea, mientras salía con él vos le fuiste infiel. Lo que pasa es que... Él... Yo... Yo... Yo tengo códigos. Yo tengo códigos. ¿Vos tenés códigos? Yo tengo códigos. ¿Te estuviste con la novia? Que me es con amigo, hermano. ¿Qué códigos? No, yo tengo muchos códigos. A ver, a ver, a ver. ¿Vos tocaste? Vamos a recibir a ella. No puedo dar si no está ella. A ver. Vamos a recibir a Lula. Lula es la novia de Nicolás, ex novia de Agustín. Pero hace horas nada más, chicos. Hace cinco minutos nada más. En este mediodía se arrancamos. ¡Hola, Lula! Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo andas, Lula? Bien, todo bien. ¿Cómo te vas? Bien, muy bien. A ver, bueno. Primero te quiero preguntar qué pasó con Agustín y qué pasó con Nicolás. Están todos diciendo, che, la icardeo, la icardeo, me icardeo. ¿Qué es esto? A ver, explícamelo vos. Traducímelo. A ver, no fue algo así. Agustín lo ve de esa manera, pero nosotros nos enamoramos. Él me descuidó mucho. Te descuidó. Hasta de vacaciones. Te llevé un fin de semana a las Toninas. Pero pará, 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 pará. Pará, pará, pará. ¿Vos le fuiste infiel con Nicolás? Eh... Yo no le... ¿Vos le fuiste infiel o no? Decímelo, sí o no. ¿Le fuiste infiel o no? Sí. Sí, un poco. Sí, sí, un poco. Pero bueno, pero a ver, yo no decido... ¿Vos no decidís qué? ¿Qué no decidís? Yo no decido de quién era. Yo me enamoré. Fue, nos atraímos... Te enamoraste mejor... Nos atrajimos. Ah, sí, está bien. Pero pará, está nerviosa, pobrecita corazón. No es fácil estar acá. ¿Y no te da cosa verlo a tu expareja acá? Promiscua. Es una promiscua. ¿Cómo promiscua? Es una promiscua. Ah, bueno, yo no lo puedo creer. Vaya anotando Silvia, vaya anotando Carp. A ver qué pasa acá. A ver, vamos a ver un par de fotos. A ver qué tenemos. Me mata... Acá hay un dato, chicos. ¿Los están viendo el dato que hay acá? ¿Cómo se nota que no ven pantallas como yo hace años, eh? Ninguno ve un dato y dicen... ¿Qué están...? Miren, chicos, en el peso de la foto... En el peso de la foto... No, esperá, esperá, esperá. Esperá, no me jugues otra partida, Lula. Esperemos, esperá. Si salí a un club swinger. No, pará, 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 pará. Acá, si vos no lo notás, si vos no lo notás, el peso de su cabeza está hacia él. ¿Lo ven, chicos? Lo puede llevar uno en una foto y tiene que empezar a preocuparse. Eso es fundamental. El cuerpo habla. El cuerpo habla. El cuerpo habla. No lo boludees. No lo boludees. El cuerpo habla. A ver, si está la meta, habló de ustedes. Miren, miren lo que se anticipé. ¡No! 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 ¡Está apuntando el preciso! Vos te eras la de los jugadores de fútbol también, chicos. ¿Cómo viste? ¿A vos qué? Te hacías cornudo y no te jodías. No, pero te llamaron ambulancia a este piro, le van a andar al hospital. No, pará, 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 pará. Mirá esto, mirá esto. ¿Y eso? ¡Ay, no! Eso no tenía que salir. O sea, mientras vos pentejás la copa, ella también está mirando el trofé. ¿Qué es eso? Mientras el boludo, mientras el cornudo estaba contento, porque con el garca este salió campeón. Sí. Mirá lo que le manda mostrándole la foca muerta ahí a la piba esta. Pero, perdón, perdón, perdón. Ella está mirando ahí donde yo pienso que está mirando. Y sigue, le está mirando el paquete. Pero ahora, ella bastante regaladita también, ¿eh? No, no, pará, pará. Ah, bueno, conmigo no te la agarres. Conmigo no te la agarres. Yo no te voy a permitir que trates de manera de respetarse a una mujer. Acá no, pará, pará. Te pregunto, ¿qué hacés vos si te pasa así? Pará, pará, pará. A mí no me preguntan que el problema son ustedes. El problema hoy son ustedes. A ver, Silvia Miguel. Silvia, doctor Karp. A ver, ¿qué día hoy? Desde los muñecos hasta estos muñecos, ¿no? No tenemos... A ver, Silvia. Sí, una cosa que no admito en las mujeres, de nosotras no admito. Echarle la culpa al otro en nada. Y muchísimo menos cuando fuimos infieles. Él me descuidó. Ah, mírame. No, no. No, no. Bancate lo que hiciste. ¿Te gustó alguien? ¿Te enamoraste de alguien? Bueno, de su mejor amigo. Te digo, bueno, perdón. La única palabra que corresponde, sostenida, es... Te pido perdón. Lo lamento. Te pido perdón. Sostenida. Lo lamento, te pido perdón. No, porque vos sos una... Lo lamento, te pido perdón. Es la única palabra que vos tenés que pronunciar. Silvia, pero capaz no se merece el problema. Mirá, que es difícil. Hay un montón de cosas que son difíciles, eh. A ver, Carp. A ver, Carp. Yo soy un hombre de mucho código. De mucho código. Perdón, perdón. Pero debo admitir. Si usted tiene código, no hace falta que aclares tengo código. ¿Se entiende? Esto, esto. Código penal. Pero apareció Lula y se me cayó todo. Se le cayó la estantería, ¿no? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, chicos. A ver, a ver. No, esto es tremendo. Esto es el inicio del jugueteo entre ustedes dos. A ver. No te tenía tan mirona. Ja, ja, ja. La escribís vos. ¿Por qué me decís eso, lindo? Porque me pareció que en el vestuario se te iba la mirada un poquito. Y sí. Me colgué mirándote. No sabía que eras bombero, dice. Uhhh. Y le mandas por el matafuegos, la autobomba, fuego. Y le digo. Ja, ja, cuando quieras te apago el incendio. Dale. Te escriban un rato. Cuando veas Sumo, vení, te dice. Ah, sí, sí. ¿Te le quedaban los incendios? Ah, sí, sí. ¿Te le quedaban? Pero, sí. Ojo, mirá. No, yo tengo código. ¿Sabes qué? Hasta mi hermanito, choño, me gata. A mí se va a jugar los autismo. Un convertible medio. Claro. 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 Y sí, y sí. A ver, ¿cómo, cómo, Lula? Que no teníamos pensado que esto salga a la luz, así, de esta manera. O sea, ¿te gustaba jugar a la clandestinidad? Sí. ¿Te gustaba la tensión? Y es un poco, también, se sentía esa adrenalina. Lula, ¿qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? Veinte. Veinte años. Veinte años. ¿Es la primera vez que le sos infiel a una pareja? Sí. Ah. Decí la verdad. Lula. ¿Vos sos la del grupo que tiene el arito en la lengua? Sí. A ver, así es... ¡No! Chicos, estás diciendo, ¿se puede decir el arito en la lengua? ¿Qué es? ¿A qué? Yo no entiendo todavía, para que dice que el mate sabe distinto, que la comida sabe distinto, no entiendo para qué dice ese arito en la lengua. ¿Se besa mejor? Eh... Si lo sabe, seguro que no. Es moda. Si lo sabe usar bien, si lo sabe... Es moda, pero para, para, para. Es moda y queda él. A mí me gusta. A ver, no, está bien, está bien. A ver, Nicolás, Nicolás. Vos estás saliendo hoy con Lula, la ex novia de tu mejor amigo, o ex mejor amigo, no lo sé. ¿Cómo era él con ella? ¿Qué te contaba? Porque acá, digo, más allá del chichonero, la calentura, tiene que haber pasado un par de facturas acá, ¿eh? A ver. Pasaron muchas cosas, pasaron muchas cosas y por eso mismo yo decidí consolarla. Yo decidí consolarla. ¡Es un consolador! Estaba muy triste. Estaba muy triste. Ella estaba sola. Ella la pasaba mal. ¿Vos te apoyaste en él? Totalmente. O sea, se apoyaron mutuamente, digamos. Estaban bajón. Yo la apoyé. Yo la apoyé. Y estaba muy mal. Ella estaba mal porque... ¿Él la tenía descuidada? Muy. Perdón, ¿y él es un tipo de código? ¿Fuiste fiel vos también? ¿Le fuiste fiel o no? ¿Él le fue fiel o no? ¿Sabés la cantidad de mujeres que reboté por estar con ella? Pará, pará, pará. Ay, por favor, pará, pará. Para él le fue fiel o no le fue fiel. Decílo, porque si vos... A ver, para esta foto, explícamela. ¿Quién es esta chica? ¿Quién es? ¿Quién es bolichito? ¿Quién es esta chica? ¿Quién es esta chica? A ver, a ver, a ver, a otra chica. Yo me estoy enterando ese ahora igual, ¿eh? Perdón, ¿quién es esta chica? A ver. Eso es una foto vieja. Vieja. Una amiga. No, no es vieja. Mirá cómo estás tartamudeando. Una amiga de hace mucho tiempo. Una amiga de hace mucho tiempo. Esas buenas amigas. Muy buenas amigas. Las que están de toda la vida. Decí que están siempre y van a estar siempre. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque esa es la historia de dos amigos y está Lula. Lula en el medio, ¿no? Lula, la, está acá. Bueno, señores. Agustín, Nicolás. Vamos a cerrar el porcentaje de las votaciones que está diciendo la gente. A ver con qué muñeco se queda. Ya que venimos en casa unos maniquíes. Vamos a ver qué pasa en este mediodía. Señores, a partir de ahora ustedes me dirán de qué lado están. Agustín, el 62% de la gente te banca a vos. Nicolás, el 38% de la gente. Porque todavía lo saben parte de la historia. Bueno, bueno, bueno. Igual acá ya con esto ya nos damos cuenta todo. Para mí eso no se hace pase lo que pase. Pero bueno, hay que ver. Vení para acá, Nicolás. Vení para acá, Agustín, por favor. Señores, este es un momento importante. Y prepárense con esta Silvia Freire que está picantísima últimamente. Señores, este es el momento de definiciones. Silvia, ¿cómo lo definís? Yo creo que tendrían que considerar muchísimo las palabras. Y antes de hablar, pensar muy bien lo que van a decir cada uno de ustedes. Los tres. Me parece que se hieren. Los tres se quisieron hasta, como decía recién Nico, hasta hace un ratitito. Así que bueno, rescaten ese cariño y traten de comprender. Vos vas a tener que comprender más que nadie, corazón, porque les pasó esto. Lamentablemente les pasó esto. Ahora, yo que digo, que él no se confíe como lo hizo hoy. Te pensaba que vos no te lo va a hacer. Cuando se va a hacer esas promociones hoy te pensaba que... Bueno, tampoco para que te agarres así conmigo. Bueno, 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 yo le escucho. A ver, Carp. Nicolás, la mujer de tu amigo tiene bigotes. Sabelo. Pero en este caso te banco porque Lula está muy buena. Aparte, el amor es ciego. El amor es ciego. Y yo me enamoré. Lula está buenísimo. Lula está buenísimo. ¿Algo más, Carp? Agustín Cornudo. ¿Y a eso me gritan en el barrio del club? Agustín Cornudo me gritan. Bueno, 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 bueno. Carp, 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 carp. No. Carp. Basta. Vamos a bajar el cono de silencio, chicos. Bueno, están todos, lo están mordiendo todos a Agustín, chicos. A ver, venía, Agustín, quedate acá. Quedate acá. Vamos a ver si entras en el cono. A ver, quedate acá. Bajemos el cono de silencio. No, Diego, ¿estás jugando por los cuernos? No jodamos allá atrás, chicos, con esos chistes. No está bueno. Está preparado igual. Tiene profundidad para que puedas centrar. Bueno, un pasito para adelante nada más. A partir de ahora no los vamos a escuchar más. Va a estar Lula mirándolos. Tienen un minuto para intentar resolver este conflicto. Creo que no lo van a poder resolver, pero bueno, vamos a ver qué pasa. En este mediodía, con este problema, ella que decidió quedarse con el mejor amigo, en esta historia donde salía con Agustín y de repente se enamoró el mejor amigo. El mejor amigo dice que él la descuidaba. Ahora, ¿uno como mejor amigo tiene derecho a estar con la mujer del otro o no? No. No. Chicos, no se hace eso. No se hace. Y de eso no se vuelve. Y si te lo hacen a vos después, ¿a quién le vas a llorar las penas, eh? ¿A quién le vas a llorar las penas? Ojo con Lula. Dice que es la primera vez que le fui infiel a un hombre. Ojo. Esto sienta precedente. Para todos sienta precedente. No solamente para ella. Para ellos también. Qué difícil, ¿no? Y para Agustín, recobrar la confianza en una mujer, lo difícil que es, eh, recobrar la confianza, eh. Dificilísimo. Yo decidí consolarla. Claro, la jugó el amigo Melanco, eh. La apoyaba, hombrito, eh. Llanto. Estaba consolándola todo el tiempo y de repente, bueno, terminó en lo que terminó. En esta relación. Señora, levantamos el cono. Estoy hasta despeinado. Es impresionante. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Imposible. Imposible. Nunca más. Imposible. Imposible, ¿no? La verdad que no. Señora, no hubo acuerdo en el juego de problema. Está claro, ¿no? Está claro. Remontable, sí. Yo no sé si te va a doler o no te va a doler esta imagen. Nicolás, anda con Lula, por favor. Por favor. Bueno, pero es lo que tiene que ver la realidad, ¿no? Es lo que pasa acá, ¿eh? Nos hace bulla a todos, ¿no? Qué impresionante. A ver. Ahí está, Nicolás con Lula. Qué linda pareja que hacen, chicos. Impresionante. Están ahí perfectos. Ahora, no lo acaricis. No, no lo acaricis. No estoy haciendo a propósito. Ya está, ya está. Gracias por venir. No, por favor. Andá por allá, andá por allá. Impresionante, chicos. Gracias por haber venido. Señores, terminó el programa. Impresionante esto de los cuernos. Igual, viste que dicen, ¿no? Que los cuernos y la muerte no se salvan a nadie. Anita, cuidado, ¿eh? Cuidado con los editores, que son peligrosísimos con todo. Amigos, si quieren venir acá al programa, saben que nos pueden escribir un mail. El show del problema, arroba canal9.com.ar. Por WhatsApp, 1133-030550. Nos mandan un videíto por las redes sociales, arroba show problema C9. Gracias, Silvia. Gracias, doctor Capra. Gracias por todo. Un placer inmenso, como siempre. Amigos, saben que de lunes a viernes pueden escucharme en la radio, en todos arriba, en los 40. A 105.5 la van a pasar muy bien. Bien, súmense porque tenemos la mejor música y sobre todo el mejor humor para que arranques un día de la pauta madre, como siempre digo. Gracias por todo y como siempre firmo, ¿eh? Sean felices. El resto son consecuencias. Chao.